pero se prometió cambiar el país en cien en los cien primeros minutos el presidente de la república dice que han esto me llamó la atención no y varios creo que se dieron cuenta en el mensaje del presidente que han saboteado el radar que pusieron en montecristi palabras textuales del presidente guillermo lasso el presidente dijo que han saboteado se sigue se sigue manteniendo en esa tesis de que al radar de montecristi lo sabotearon no para evitar que realice el control de aeronaves narco delictivas pero escuchemos lo que dice luis hernández su propio ministro de defensa en una entrevista el pasado viernes 12 de noviembre con el medio digital aposta escuchemos lo que dice luis hernández ministro de defensa algo que ya pero ya es confirmado no son explosivos no son explosivos o sea las investigaciones de la policía los restos que fueron llevados al laboratorio no encuentran ningún vestigio de nitratos que es lo que se descarta la tesis del terrorismo se descarta entonces se descarta la tesis del terrorismo lo dice el viernes el ministro de defensa del gobierno del presidente guillermo lasso y el presidente guillermo lasso se lanza saberla ayer en el mensaje sobre la crisis carcelaria que una de las pruebas que él presenta para decir que esto es premeditado de que se está creando el escenario para perjudicar a su gobierno una de las pruebas que él supone es el sabotaje al radar en montecristi en manaví pero su ministro de defensa dice que eso está descartado que no se ha encontrado en las investigaciones que han realizado material explosivo entonces póngase de acuerdo no para tener un poco más de claridad y los ecuatorianos puedan tener un poco más de credibilidad en lo que anuncia el presidente de la república y